hola qué tal amigas y amigos soy mister andrew bienvenidas y bienvenidos a este vídeo exclusivo para miembros del canal hoy les hablo de la tragedia del inolvidable juan del diablo exactamente pues eduardo palomo quien interpretó a este emblemático personaje y quien falleció en los ángeles este actor estaba compartiendo con algunas personas un momento muy agradable antes de fallecer inesperadamente él tenía apenas 41 años de edad y una amplia trayectoria en el mundo de la televisión nació un 13 de mayo de 1962 en ciudad de méxico e inició a actuar a los inicios de los 80 en televisa aunque había iniciado carrera de diseño gráfico la trajo más el mundo del canto el baile y la actuación ya lo había experimentado cuando era joven y bueno estuvo en grandes participaciones como alcanzar una estrella 2 la pícara soñadora y obviamente la inolvidable corazón salvaje donde consagró el personaje que decía al inicio junto a edith gonzález y anna colchero les cuento que después de ver una película argentina en el festival de cine latinoamericano se fueron a un restaurante en la avenida me rose en west hollywood para cenar normalmente de partir y compartir un buen momento en medio de la cena una persona contó un chiste y palomo comenzó a carcajear pero parecía que se había quedado dormido a media carcajada en verdad pues sufrió un infarto fulminante a lo acostaron al notar que no reaccionaba y llamaron a los paramédicos desafortunadamente cuando fue trasladado al hospital y después de 45 minutos de luchar por su vida fue declarado muerto a las 11 y 32 de la noche causa oficial del deceso infarto masivo del miocardio lo extraño es que este gran actor no consumía drogas no fumaba por lo cual las personas quedaron totalmente atónitas no sólo con su muerte sino por la causa de la misma es por esto que en varias entrevistas empezaron a hacer llamados para que la gente se reencuentre con sí misma y traten de expresarle a las personas que aman cuánto sentimiento tienen hacia ellas porque ya después es muy tarde la vida desafortunadamente no está comprada y bueno en cualquier momento cualquier persona cualquiera de nosotros puede terminar dormido en la muerte así que bueno qué opinan de esta triste muerte y bueno muy joven falleció eduardo palomo déjenlo por favor en la caja de comentarios no olviden suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo soy mister andrew hasta una próxima oportunidad y